Por Apador, aventura live. Más o menos de los otros. Los otros. Los otros. Los otros. Para ti campeón. Habido emociones. Habido emociones a nivel. Pero bueno, estás dentro. Estamos dentro, a disfrutar de la mina. Yo digo si te sobra. Vasillas tenemos, Martín. Vasillas. Cowboy, saludos a la cabra. Martín y yo vamos a estar, ¿vale? Que tenemos pase de prensa. ¿Llevas ahí geles? Llevas aquí geles, barritas... ¡Besta bestia! ¡Vamos! ¡Vamos! Antonio Jodera con ellos. ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Mario, va! ¡Venga, eh! Aquí con Fran Rico, organizador de Hispania Hard Enduro. Hola, chicos. ¿Qué tal? Prueba del West. Y flamante piloto de rally del Team Zona Pado, que acaba de hacer un octavo puesto en el Elas. Un crack. A tope. A tope. La siguiente cita del West en Hispania. Pero ahora a punto de la salida de los Berrodeo, la más impresionante que hay en el mundo. No, no, bueno. Pero la fecha, ¿hay que decir la fecha de Hispania? La fecha 21, 22, 23 de junio. Os esperamos a todos para animar a todos los pilotos, sobre todo a los españoles, que seguro que están dando mucha guerra. Y de cara al campeonato es una fiesta importante para todos. Muy bien. Acercaros a Aguilar de Campó, que sin duda es una prueba bastante mejor que esta de cara al espectador. Para poder ver, el domingo es un espectáculo. El viernes también, la Pro es... Super encierro. El viernes, el sábado el Campo Extreme, alrededor del Embalse de Aguilar. Una carretera paralela para ver gran parte del recorrido. Y el domingo es prácticamente como un circuito de motocross, un poco más grande. Donde podéis, pues bueno, ver prácticamente toda la acción sin moveros del mismo sitio. Así que os invitamos a todos y nada, nos vemos allí. Allí estará Fran Rico y los mejores pilotos del mundo. Aquí le ha gustado, chicos. Buah, casco gordo, ¿eh? Es Johnny el segundo, creo. Es Pepín y Johnny, creo. Venga, chaval. Otoño, hostia. No, pero está intentando... ahora adelantar. Está intentando. No, no. No, no, no. Sí, sí. Ok, sí. Mira, Jarvi, ¿has visto cuando ha subido? Venga Mario, vamos Venga Laya Riva ¿Apas? ¿Apasau? ¿Apasau? Ahí atasco Vale, ya me quedo ya aquí que no se escuere nadie Ahí está bajada o no sé si se le da la cámara, es que es muy simple No, hay tantos ¿Tienes piernas o menos? Más bien, más bien 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 bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien